Los residentes en el barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, piden la intervención inmediata de las autoridades por el temor de que se propague el COVID-19 y otras enfermedades, por el alto nivel de contaminación que predomina en el sector. Nuestra compañera Giseta Bueno realizó un recorrido y nos presenta los detalles en la siguiente historia. A poco menos de dos metros de estos vertederos, están ubicados los Ventorrillos, Colmados y Supermercados, donde las familias que residen en los Tres Brazos se abastecen de los productos de primera necesidad. La avenida principal se ha convertido en el vertedero local, producto de la escasa recolección de la basura. Allí predomina la insalubridad. Y ese síndico fue que nos dieron a nosotros, será para matar a los pobres. Así pasamos Navidad y Año Nuevo, con todo trabajo, toda esa pila, así mismo. Un municipio como los Tres Brazos aquí no debería tener pide basura aquí, pide basura allá, eso aquí da acto. Porque las autoridades en ningún momento mandan los camiones por los barrios, que antes los camiones se metían por los barrios y nadie quiere tener basura en su casa. Los comunitarios, quienes admiten ser responsables en gran medida de esta situación, temen enfermarse del COVID-19. Pero ya estamos cansados con los moradores de aquí, los Tres Brazos, que no nos tiren la basura aquí. Ya en varios sitios, varios lugares, con lo mismo. Llamaron al alcalde electo del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, a reestructurar la metodología para la recogida de la basura. Se trata de hacer otro tipo de política para que la basura sea recogida en otras condiciones. Los residentes en este sector resaltan que esta situación no es solo por la cuarentena, debido a que desde diciembre vienen arrastrando una situación similar con la contaminación. En Santo Domingo Este, República Dominicana, Giseth Bueno Noticias, Telemicro. ¡Gracias!